y cerramos en 360 Fit Center. O sea, de este domingo ya en 8, esto es lo que viene en 8, ya rápido, qué rápido, se pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, para que ande usted que se vaya preparando, o tal vez usted ya tiene ahí su desfraz y dice, bueno, pues yo estoy esperando nada más que me inviten y no me han invitado, bueno, pues aquí lo estamos invitando para que aproveche y se registre. Las personas que quieran entrar ya tienen que registrarse, ¿verdad? Que vayan y que se registren. Es un costo mínimo, tengo entendido que son 50 pesos, es nada, y aparte les van a obtener un kit. Exacto, a las primeras 300 personas. Alguna persona preguntaba ahí en la página de Facebook, bueno, ¿y cómo sé que voy a estar dentro de las 300? Ahí en tu boletito está el folio y hasta el número, en donde ya estás registrado y entras dentro de los 300, si es que te inscribiste antes. Por eso es que los estamos invitando con tiempo, ¿verdad, Marika? Adelante. Con tiempo, sí. Mira, también tenemos una promoción, estamos de promoción desde ya hace un rato, pero continuamos con la promoción del 20% en las sesiones de descuento, pues, en las sesiones de Pilates Reformer. Tú ya has probado el Pilates Reformer. Sí, efectivamente, pues, oye, es recomendadísimo, Martita. Sí. Entonces, las personas que quieran entrarle a Pilates tienen un 20% de descuento. Un 20% de descuento, que ya de por sí la tarifa, ya de por sí la tarifa en comparación con otras salas de la ciudad, pues, es baja. Y más el 20, menos el 20%, pues, ya está. Muy padre la promoción. Entonces, el chiste, Martita, el chiste, Alejandra, es que la gente que nos está viendo, que aproveche, que aproveche estas promociones. Definitivo. Y estos eventos, precisamente, que está realizando 360, porque están tirando. Yo estoy sorprendidísimo, porque 360 Fit Center, en realidad, es una familia bien bonita. Me ha tocado trabajar con ustedes y, la verdad, se preocupan por la comunidad, por Ciudad Juárez, para que haya eventos diferentes. Porque pronto decimos, ay, es que no hay nada que hacer en Juárez. ¿Cómo no? No, aquí el 360 Fit Center obtiene todo esto y mucho más. Vamos a hacer ejercicios, vamos a cuidarnos y vamos a pasarla muy bien. Entonces, este próximo 8 de noviembre, es precisamente esta carrera de disfraces, donde usted puede llevar hasta el molcajete, si quiere. Póngaselo. Pero participe, regístrese ahí, entonces, en el gimnasio 360 Fit Center. Muchas gracias por estar con nosotros, Martita y Alejandra. Gracias a ti, los esperamos. Que tengan buen día. Los esperamos a todos. Ahí nos vemos. Vámonos a una pausita y regresamos. Tenemos manos, se va. Este 2 de noviembre, el Cafecito de la Mañana celebra el Día de Muertos y te invita a que eches a volar tu imaginación. ¿Cómo? Escribe una calavera a nuestros conductores o a la producción de nuestro programa y la calavera más original y divertida se ganará un televisor de pantalla LCD de 19 pulgadas. Envía tu calavera a nuestro Facebook, el Cafecito de la Mañana, o a nuestro correo electrónico, elcafecito.com. Preservemos nuestras tradiciones e invita a todos a participar. Ya lo sabes, la calavera más original gana. El Cafecito de la Mañana te invita.